Este jueves 31 se dio a conocer la lista completa de los nominados a la edición 37 de los premios TVY Novelas, la cual incluye 21 categorías. Puedes votar en esta primera etapa del 31 de enero al 14 de febrero. El 21 de febrero se darán a conocer los finalistas que buscarán ganar el premio TVY Novelas. Si quieres votar por tus favoritos puedes hacerlo dando clic aquí en premiosvinovelas.mxcvinovelas.com o a través de nuestro Instagram en tvynovelas.mex. A continuación te dejamos la lista completa. La jefa del campeón, Walter D, Víctor H, Luis R. Like, Vivian S, Daniel F. Mi marido tiene más familia, Mauricio M, Marta M. Por Amar Sillay, Bernardo N, Mauricio M. Tenías que ser tú, Marco V, Oscar M, Israel F. Y mañana será otro día mejor, Manuel B, Ernesto A. Mejor director de escena Amar a muerte, Rolando O. Hijas de la luna, Salvador S, Ricardo de la P. La jefa del campeón, Walter D, Víctor H. La piloto 2, Rolando O. Like, Luis P. Eloy, G. Mi marido tiene más familia, Aurelio A con acento agudo, Francisco F, Juan B por Amar Sillay, Salvador G, Alejandro G. Tenías que ser tú, José Elías M, Neliño A. Y mañana será otro día, Lili G, Fernando N, Karina D. Mejor guión o adaptación Amar a muerte, Leonardo P. Hijas de la luna, Alejandro P, Palmira O. La jefa del campeón, Ximena S. La piloto 2, Llorache Like, María B. Mi marido tiene más familia, Pablo F, Santiago P. Por Amar Sillay, Mónica A, José C, Vanessa D, Fernando G. Tenías que ser tú, Antonio A, Carlos Daniel G. Y mañana será otro día, Mejor, Marta C, Cristina G. Mejor reparto, Novela Amar a muerte, Hijas de la luna, La piloto 2. La jefa del campeón, Like, Mi marido tiene más familia. Por Amar Sillay, Tenías que ser tú. Y mañana será otro día, Mejor, Mejor, Telenovela Amar a muerte, Carlos Bardasano. Hijas de la luna, Nicandro Díaz. La piloto 2, Carlos Bardasano. La jefa del campeón, Roberto Gómez. Like, Pedro Damián. Mi marido tiene más familia, Juan Osorio. Por Amar Sillay, José Alberto Castro. Tenías que ser tú, Mapat López. Y mañana será otro día, Mejor, Carlos Moreno. Mejor tema de novela, Amar a muerte, Me muero, Hijas de la luna. Tengo la jefa del campeón. Cuando nadie me ve, La piloto 2. Buena vida, Like, Este movimiento, Mi marido tiene más familia. Tú eres la razón por Amar Sillay. Tema instrumental por Amar Sillay. Tenías que ser tú, Ameniego, A perderte. Y mañana será otro día, Mejor, Insomnio. Mejor programa de comedia. 40 y 20. La parodia. Mi lista de mi ex es nosotros. Los guapos. Simon dice, Vecinos. Mejor programa unitario. Dramatizado, como dice el dicho. La rosa de Guadalupe. Sin miedo a la verdad. Mejor programa de entretenimiento. Cuéntamelo ya hoy. Intrusos más noche. Mejor programa TV de paga. Con permiso de generaciones. Game time. La vida con Oli Peralta. La guarida del monstruo. Minds 3x. Miembros al aire. Monse y Dogas. Cinderella unius. Pontefit. Mejor reality. Programa de concurso. La voz México. Me caigo de risa. Mira quien baila. Reto 4 elementos. Todo queda en familia. Monse y Dogas. 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 Monse y Dogas.